Buenas Familia Aventurera espero todos se encuentren como siempre muy muy bien el día de hoy como ven el título vamos a hacer el unboxing de la nueva figura que nos ha llegado directamente desde 3-0 es nada más y nada menos que Aria Star Season 8 escala 1-6 vamos a proceder a la apertura del empaquetado con esta figura a ver como viene como no lo presentan en esta oportunidad lo de 3-0 esta es la segunda versión de Aria Star ahí ustedes pueden ver los detalles de la caja ahí esta el logo en alto relieve ahí esta con las escrituras Winterings Coming House Star de la casa Star aquí esta el logo de 3-0 claro que si por acá un sello de garantía por acá otra vez el logo de la caja igual que en la parte posterior y por acá igual el logo más nada por arriba Game of Thrones por la parte de abajo todos los detalles de la caja no es un juguete para personas mayores de 15 años traído por HBO 3-0 y demás detalles que ahorita no nos importan vamos a proceder con la apertura de la caja inmediatamente inibine abrimos ahí esta la figura vamos a proceder a aceptar nuestra figura como se la pueden ver viene en dos partes una con su abrigo y sus armas y otra la figura en sí ahí esta por sumo cuidado ponemos a un costado acá pueden ver su su par de de cambio de manos acá están los repuestos en caso se rompan aquí esta su abrigo aquí esta la lanza como quizás el dragón las otras lanzas que se unen su espada y la famosa daga después lo vemos a detalle acá esta nuestra muñequita se puede quedar sacarle de la envoltura del plástico hasta la pueden ver para sacarle sus protecciones de las extremidades ahí la pueden ver es una figura articulable acá también tiene su protector en la parte del cabello está con un cabello brilloso aquí esta pueden ver aquí los detalles de la ropa desde acá con los retos de nieve al igual que sus botas también por aquí como no hbo el logo de tricero muy bonito acá esta para que puedan poner sus espadas esta la escultura la esculpida y pintado a mano en material pvc muy bien muy bien detallado como siempre lo tienen acostumbrado a tricero entonces en material de cuero los detalles en la costura acá pueden ver otro detalle en la escultura está la cosida muy bien muy bien hermosa figura bueno ahora le hemos puesto nuestra base giratoria ya con su abrigo y algunas armas para que la puedan ver como está vestida como luce vestida le hemos intercambiado unas manos para ponerle su las lanzas le hemos puesto su espada la daga está con su abrigo está pueden ver los accesorios que también trae está en la parte de abajo acá pueden ver los detalles como les decía en el cabello impresionantes la mirada los ojos la esculpida la pintura todo muy bien detallado siempre la parte de acá le ponen una especie de alambre para que le pueda dar la forma así como estuviese caminando soplando el viento el detalle de la nieve en la ropa muy bueno le vuelven las botas muy bonito de la famosa área star season 8 escala 1 a 6 una altura aproximada de 25.5 centímetros figura articulable está en la daga los detalles me gustan mucho los detalles en la ropa y el cabello muy bonito está girando nuestra área star de la casa star esta girando y finalizaré con unas tomas de apoyo para que la puedan ver en todo su esplendor ahí ya no 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 bueno para felicitar el video podemos decir que todo es articulable los codos la parte de la cabeza la rodilla los pies la parte de acá también de la bota se mueve para encostados para arriba y hacia adelante estos son todos los accesorios que trae la lanza conquistar el dragón esta lanza que ve en su mano se divide en dos trae una espada una daga aparte otra lanza y dos pares de manos todos intercambiables y obviamente el abrigo si lo quieren lo ponen lo sacan ya depende de ustedes en la pose si lo quieren poner y eso sería todo por este unboxing no se olviden darle like suscribirse y compartir para poder traer más videos como este se nos cuida mucho y será hasta la próxima chau chau chau